Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor Presidente. Quiero plantear una cuestión de privilegio porque sí veo afectados, no mis privilegios, mis obligaciones como diputado nacional. Desde hace pocos días, la declaración del Presidente de la República, Alberto Fernández, de que existe una oposición responsable que gobierna y una oposición twitera, una oposición que hace política por Twitter. Considero que estas palabras son agraviantes y ofensivas, y nos gustaría muy bien poder comunicar con la ciudadanía a través de los medios, lamentablemente hay muy poco espacio últimamente en los medios. Pero la pregunta aquí es muy clara, señor Presidente de la Nación, quién es el que impide que yo como diputado nacional haga mi trabajo en esta Cámara. Es usted, señor Presidente. Es usted, señor Presidente, el que ha, desde que ha empezado su gestión, no solamente la pandemia y la cuarentena, desde que empezó su gestión, ha limitado fuertemente todos los derechos y obligaciones que tenemos los diputados de esta Cámara. Y voy a enumerar lo más rápidamente que pueda. Primero, es función de esta Cámara el control del poder. Hemos presentado innumerables pedidos de informe sobre actos de corrupción y sobre actos de abusos de autoridad que no han respondido. Tiene que responder, es su obligación, señor Presidente, suya y de sus ministros. Es obligación del Jefe de Gabinete, artículo 100 y artículo 101 de la Constitución, venir y presentar informes ante esta Cámara y el Senado. Eso por Constitución una vez por mes como mínimo. Van seis meses y todavía no hemos visto aquí al Jefe de Gabinete. Eso es otra ofensa y otra subestimación de las funciones de esta Cámara y del Congreso Nacional. Es función de esta Cámara dictar leyes, pero las leyes que dictamos, como dijo recién el diputado del Caño, con respecto, por ejemplo, a los jubilados que les darían ahora un aumento del 11%, han sido anuladas y se decreta invadiendo las funciones del Congreso de manera ilegítima. Es función de este Congreso dictar leyes, pero además tenemos derecho a participar de la ley de leyes, que es el presupuesto nacional. Señor Presidente, usted nos ofende cuando no envía siquiera un presupuesto a ser considerado en esta Cámara. Ahora, es función nuestra en muchísimos aspectos ocuparnos de la sanción de leyes. Nos han robado todos esos, repito, no privilegios, sino obligaciones y derechos a través de una ley de emergencia vergonzosa que concentra el poder en el único poder actuante en este momento, que es el Ejecutivo. Una ley de emergencia que se sancionó antes de ninguna pandemia y antes de ninguna cuarentena, porque forma parte de un proyecto político para el cual el único poder que existe es el Ejecutivo. Para peor, cuando nosotros dimos el acuerdo para poder sesionar de la mejor manera posible a criterio de quien preside esta Cámara, el señor Presidente de la Nación, emana el decreto 457, por el cual, además de que no tenemos un presupuesto a considerar aquí, el presupuesto actual, que es el del año anterior, puede ser distorsionado, cambiado a voluntad y a gusto del Poder Ejecutivo. Eso es otro agravio. Y yo espero que quienes han formado, quienes han participado de las elecciones diciendo que no eran parte del Frente de Todos, ni del Partido Justicialista, sino de la oposición, y que han, en muchísimas manifestaciones públicas, en muchísimas manifestaciones públicas, han dicho que están en contra de este decreto, el 457, los invito a que nos pongamos de acuerdo y llamemos a una sesión para sancionar una ley que lo derogue. Así queda claro quienes están en la oposición y quienes de una u otra manera forman parte del oficialismo. Finalmente, señor Presidente, el señor Presidente de la República ofende, grante, nuestras funciones y nuestras obligaciones, cuando reduce esta Cámara a este simulacro de sesión. Porque no es una sesión si no hay debate, no es una sesión si no se pueden votar leyes en las que no estemos previamente de acuerdo. Esto se tiene que terminar. Nuestro bloque y nuestro interbloque han dicho repetidamente que queremos sesionar como corresponde, presencialmente. En este momento hay policías, hay personal de sanidad, enfermeras, médicos trabajando. Los diputados tenemos esa responsabilidad. Los que no estamos de acuerdo con eso tenemos que renunciar a nuestras bancas. Queremos sesionar en una verdadera sesión y no en un simulacro de sesión. Queremos poder debatir, podemos discutir, queremos poder discutir todos los puntos y queremos poder votar todos los proyectos, no solamente los que se deciden desde el oficialismo. Por todo esto, considero agraviantes y ofensivas las palabras del Presidente de la Nación y sus actos de limitación de mis funciones como diputado y los considero agraviantes, ofensivos y limitantes para todos los diputados de este recinto. Le agradezco, señor Presidente, y pido paso a la Comisión. Gracias, se girará la Comisión de Asuntos Constitucionales.